Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, un programa que pretende llevarles a ustedes informaciones para enriquecer su conocimiento y que como siempre decimos para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones o al menos para provocar discusiones, para provocar conversaciones, cuando una persona está bien informada es capaz de discutir cualquier tema con mucho más profundidad, ese es el objetivo que tenemos en este programa las noticias como son, siempre lo digo al principio del programa y no me voy a cansar de repetirlo. Hoy vamos a hablar de un tema que se está hablando mucho dentro de Cuba sobre todo en la prensa oficial cubana, me refiero a la ley Hems-Burton, pero no a toda la ley, al título 3 de la ley Hems-Burton. ¿Y por qué se está hablando de la ley del embargo en este momento? Muy bien, porque el gobierno de los Estados Unidos por primera vez desde 1996 que se firmó la ley Hems-Burton, por primera vez ha decidido prorrogar la suspensión del título 3 de la ley. ¿Qué cosa es el título 3 de la ley? ¿Qué puede afectar o cómo puede afectar a las empresas que quieren invertir en Cuba? Va a ser parte del tema hoy en este programa. Y ya presento a nuestro invitado Nick Gutiérrez, Nick Gutiérrez es un abogado, abogado cubano-americano, posiblemente uno de los hombres que más conoce la ley Hems-Burton. Nick, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Amado, es un honor estar aquí contigo y tu radio oyente. Muy bien. Y televidentes también. Y en La Habana, vía telefónica, tenemos a Luz Escobar. Luz Escobar, periodista, fotorreportera del diario digital Independiente 14 y medio. Luz, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un saludo desde La Habana. Muy bien. Nick, vamos a hablar del título 3 de la ley Hems-Burton. Correcto. ¿Qué plantea? Bueno, primero, Amado, te corrijo en una cosa pequeña y técnica. Cada presidente, desde el presidente Clinton, ha prorrogado la suspensión del título 3, pero siempre lo han hecho por seis meses a la vez y nunca han exigido mucha justificación para hacerlo. Meramente han dicho, bueno, es en el interés nacional de los Estados Unidos y va a promover una transición democrática en Cuba. Cuando más dijeron, bueno, posiblemente el no implementarlo incentive a nuestros aliados europeos y canadienses que hagan más para promover la democracia en Cuba. Esta vez solo se ha prorrogado la suspensión por 45 días, o sea, una cuarta parte de lo normal. Y se habló muy específicamente que desde ahora en adelante esto se mirará con ojos frescos y se analizará mucho más detenidamente y que el mensaje que se le está mandando a la comunidad internacional es que si están considerando invertir en Cuba, tengan mucho cuidado que no es una propiedad robada, primero. Y segundo, que inversiones en estas propiedades confiscadas ayudan a la tiranía a mantenerse en el poder. Claro, pero, o sea, voy a aclararle a los oyentes una cosa. Cuando se firma la ley Hems-Burton en 1996, la firma el presidente Bill Clinton. Había dicho que no la iba a firmar. Después viene el derribo de las avionetas de hermanos a rescate. El presidente Bill Clinton se ve prácticamente obligado a firmar la ley Hems-Burton, a pesar de que se había negado. Así fue. Hay dos títulos que bajo la ley se acuerda que pueden ser prorrogados por el presidente que está en la Casa Blanca en el momento, que es el título 3 y el título 4. Solo el 3. Solo el 3. El 4 no se puede prorrogar. Solamente el 3. Solo el 3. Solo el 3. El 4 ha sido muy mal implementado. O prácticamente no se ha implementado. O sea, en muy pocos casos lo han implementado o han amenazado con su implementación. Pero técnicamente no se puede suspender. El título 4 es el que le quitaría o le pudiera quitar las visas de entrada a los Estados Unidos a aquellos representantes de empresas que trafiquen con propiedad robada dentro de Cuba. Y sus familiares. Y sus familiares. Agentes. Ok. Agentes también que estén funcionando dentro de las empresas. Correcto. Como abogados, contadores, etc. El título 4 es el que permite demandar en cortes estadounidenses a las empresas, ya sea de cualquier país del mundo, que estén traficando con una propiedad robada en Cuba. Ese es el título 3. Ese es el 3. El 3. El 3. Exactamente. Y el título 4, el de las visas. El revocación de las visas. El revocación de las visas. Exacto. Aclarado esto, le paso a Luz Escobar a La Habana. Sí, un saludo desde La Habana. Mira, aquí en la prensa oficial es interesante cómo han enfocado esto, porque le han hecho creer a las personas que esta demanda puede afectar en la salud, la educación, sin embargo, es bueno aclarar y me gustaría que esta persona, este invitado, que es especialista en esto, nos ayudara en eso, porque según yo tengo entendido, estas demandas se pueden anteponer ante los tribunales, pero a personas que inviertan en propiedades, y que yo sepa, la educación y la salud es del Estado, o sea, no hay ninguna inversión ahí extranjera en ese punto. Esa es una cosa interesante que me gustaría aclarar, y también se ha dicho que son 45 días que va a estar suspendido, ahora me gustaría detallar qué puede pasar en esos 45 días. O sea, se va a analizar, se va a estudiar, se va a debatir qué va a cambiar en esos 45 días, o a los 45 días sencillamente se firmará otros 45 días más, cuál es la expectativa que hay al final de estos 45 días. En la prensa oficial, del lado de acá, se ha dedicado a recordar un antecedente de 1964, mucho antes incluso de la ley Hedburton, pero que dice que en un tribunal de la Corte Suprema de Estados Unidos se dijo que Estados Unidos no tiene jurisdicción para inmiscuirse y determinar casos relacionados con el derecho de un Estado, para expropiar propiedades de su territorio soberano según establecen sus leyes. O sea, me gustaría también hablar de esta determinación y comentar un poco la opinión del especialista sobre esto. Ahí te han dicho tres preguntas, te han hecho tres preguntas. La primera, bueno, el gobierno cubano dice las afectaciones a la salud, a la medicina, y lo que dice Luz es cierto, bueno, la salud y la medicina son del gobierno cubano. ¿Le puedes poner una demanda a un hospital? No, no. El título 3 está limitado, o sea, el blanco de una demanda, y hay varias condiciones que hay que reunir para poder poner una demanda, pero solo se puede demandar a empresas extranjeras que estén invirtiendo en Cuba, que se estén beneficiando de alguna empresa mixta con las corporaciones estatales del gobierno, pero no se puede demandar ni al gobierno de Cuba, ni a gobiernos extranjeros, ni a misiones diplomáticas acreditadas, embajadas, etc. Y solo se pueden traer demandas, o sea, en relación con propiedades comerciales, primero, o sea, no viviendas, no afecta a personas viviendo en viviendas que el Estado pudiera haberle quitado a los dueños y darles la posesión de las mismas, también las propiedades tienen que tener un valor de más de 50 mil dólares actualmente, o sea, no puedes demandar por una casita, por un estante de un puesto de fruta, o de limpia bota, o lo que sea, ¿verdad? O sea, además de todo eso, la empresa que esté traficando en la propiedad confiscada tiene que tener una presencia económica en los Estados Unidos, porque si no, no hay jurisdicción, o sea, no es extraterritorial la ley, porque solo aplica en casos donde los demandados tengan presencia económica en los Estados Unidos. Vamos a poner esto, antes de pasar, y anoté las tres preguntas de Luz, no te preocupes que ahora vamos a la segunda tuya, Luz. Vamos a poner esto en ejemplo, porque los cubanos se pierden con la explicación técnica. La Melía española, muy conocida en Cuba, la Melía española, fabrica un hotel en una tierra de nadie, una tierra que no tiene dueño, fabricó el hotel y lo comienza a explotar. Ahora, la Melía tiene hoteles en Estados Unidos, ahí no hay forma de demandarlo. Ahí no, ahí no. Ahora, la Melía cogió un hotel que tenía dueños antes de 1959, ese hotel la Melía lo comienza a explotar. Eso sí se llama técnicamente lucrar con una propiedad robada en Cuba. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí está. Claro, los dueños de esa propiedad, primeramente tienen que comprobar que fueron los dueños de la propiedad y tienen que haber notificado a Melía, como muchos lo han hecho. Vamos a recordarnos que Cuba en el 59, el 58, era un país con un sistema de registro de propiedad muy avanzado, un país totalmente privatizado, en manos privadas, o sea, como en Estados Unidos, salvo algunos parques o bases militares, el resto de las propiedades que fueron sistemáticamente confiscadas por el régimen estaban en manos privadas. Ahora, mucha de esa gente, la mayoría de ellas siguen en Cuba. Una gran parte de esa gente han salido de Cuba y son ahora ciudadanos norteamericanos. Estamos hablando solo de las propiedades que están en manos de personas que pueden, o sea, fueron cubanos en esa época, pero ahora son ciudadanos americanos. Y también el caso del grupo mucho más reducido, pero todavía importante, de las reclamaciones certificadas de compañías o ciudadanos norteamericanos que ya eran americanos en esa época. Ambos de esos grupos pueden utilizar el título 3 si reúnen las características que acabamos de hablar. Segunda pregunta, los 45 días, ¿qué va a pasar después de los 45 días? Creo que tú no lo sabes, no trabajas para el Departamento de Estado, pero yo te pregunto, ¿por qué los 45 días? Le agrego algo más a lo que dijo Luz, ¿por qué 45 días? O sea, la idea fue no darle comodidad a los traficantes. O sea, cualquier traficante que recibe seis meses, bueno, no tienen que preocuparse inmediatamente. 45 días es un pestañazo. O sea, ahorita... ¿Presión psicológica? Es presión psicológica. Y recordemos que el fin de todo esto no son las demandas. Quizás a los abogados les gusta pensar eso. Pero el fin de todo esto es hacer justicia. Y esta situación se puede corregir causando un acuerdo entre el traficante y el dueño. El traficante puede pagarle al dueño para obtener su consentimiento para estar en la propiedad. Ahí vamos. Y yo creo que aquí ya se habla un poco, Luz, de tu pregunta sobre la incompetencia. Él explicó que son empresas que tienen intereses en Estados Unidos, por eso es competente las cortes estadounidenses para ir contra esas empresas. Pero debemos, Amado, debemos aclarar el punto de Luz, que es un punto muy bueno. Sí, en el 1964, el año que yo coincidentemente nací en Costa Rica de Padre Cienfueguero. Pero en ese año hubo un caso que se decidió por la Corte Suprema de este país, llamado el caso del Banco Sabatino. Y esencialmente en ese caso que ha sido confirmado o ratificado desde entonces, se crea este precedente judicial conocido como la doctrina de acto de Estado. Y la doctrina de acto de Estado significa que las cortes federales norteamericanas consideran que ellas carecen de la competencia jurídica para juzgar actos de soberanos extranjeros, como en este caso el gobierno de Cuba. Entonces, bajo este precedente, las cortes federales norteamericanas nunca habían juzgado confiscaciones de propiedades en Cuba, sea contra americanos o cubanos americanos, por ese precedente. Pero la ley Helms-Burton en el 96, en el título 3, crea una circunvención legislativa contra la doctrina de acto de Estado. O sea, dice que cortes federales norteamericanas no dejarán de considerar casos traídos bajo el título 3 por causa de la doctrina de acto de Estado. O sea, circunventa legislativamente. O sea, circunvala, circunvala, circunvala. Recordemos que en los Estados Unidos siempre hay una tensión natural y a veces saludable entre las tres ramas del gobierno. Claro. Entonces, la rama legislativa, que es la más poderosa, puede dictar algo que vaya en contra o que superceda la decisión de las ramas judiciales. Muy interesante, muy interesante la explicación. Ahora, yo, yo, realmente yo te pregunto. Bueno, voy al caso, un ejemplo más, y yo creo que esto es bueno para los televidentes y los oyentes. Un caso más. Los que eran dueños de centrales azucareros, y te hago la pregunta porque tus padres eran dueños de centrales azucareros en Cuba, allá en, por allá por Cienfuegos, en la provincia de Cienfuegos. Así es. Los dueños de centrales azucareros, que todos fueron intervenidos por el gobierno cubano, y después el gobierno cubano los siguió explotando. Después cerró unos cuantos de ellos, pero bueno, los siguió explotando. Correcto. ¿Tienen derecho a establecer demandas bajo el título 3 de la ley? Lo tienen, lo tienen. Pero, en el caso de la industria azucarera, como estaba tan claramente delineada quién era el dueño de qué, y era un grupo relativamente reducido, habrían 100 familias que eran dueñas de estos centrales, y como hemos estado tan activos en el exilio desde los últimos 30 años, el gobierno de Cuba no es bobo, en muchas cosas, pero no es bobo, y no se ha metido, o sea, la inversión extranjera no se ha metido en la industria azucarera de frente, quizás en algunos casos marginales, pero de frente el inversionista extranjero ha evitado esas propiedades. No hay un inversionista que ha hecho un acuerdo de un 50% para explotar un central azucarero. Correcto. Es posible que en algunos casos, en una destilería, en una refinadora, un grupo brasileño, Older Bread, dentro, en un central creado por la revolución, el 5 de septiembre, en las afueras de Cienfuegos, pero puede ser que estuvo en propiedad, o sea, aunque fue construido por la revolución, puede ser que se construyó en propiedad robada de un americano. Bueno, tendríamos que ver eso, pero en la mayoría de los casos, la inversión extranjera no ha entrado en la industria azucarera. En la industria azucarera. Luz, ¿alguna otra pregunta? Sí, Amado, un ejemplo concreto sería la Pernod Ricard, porque todas las instalaciones de Santa Cruz, por ejemplo, estarían bajo el ojo de esta demanda, ¿no? O sea, la Habana Cruz. Es un excelente ejemplo. Recordemos que Bacardí, que hizo una sociedad con la familia Rechabala, que eran los dueños de la Habana Cruz, han estado en litigio, no bajo la ley de Houseburton, no bajo el título 3. No, con la Pernod Ricard para la distribución en Estados Unidos de la Habana Cruz. Exacto, en Estados Unidos y frente a la Organización Mundial del Comercio y en cortes españolas y en todas partes. Pero sí, eso es claramente trafiqueo en propiedad confiscada, no solamente en propiedad intelectual, la marca Habana Cruz, pero también en las instalaciones de la Bacardí en Santiago, de la familia Carrillo en Santa Cruz del Norte, de los Arrechabalas en su central en Camagüey. O sea, ha habido cierto trafiqueo en esa industria. En esa industria. Te pregunto, realmente aquí hay un caso que yo una vez leí y es la industria de los teléfonos, o sea, en lo que es las comunicaciones. Las comunicaciones en Cuba estaban dominadas antes o eran propiedad de una empresa americana, no me acuerdo el nombre. ITT. ITT. International Telephone and Telegraph. And Telegraph, exactamente. Que ahora es la dueña de Shareit y de Starwood. Exacto. O sea, ha evolucionado. Sin embargo, sí creo que de alguna manera hay empresas que han invertido en las telecomunicaciones en Cuba que sí se han puesto de acuerdo con la ITT y han pagado... Así es, así es. O sea, que a pesar de todo, sí ha habido pagos e indemnizaciones a muchas empresas americanas. Yo mencioné el caso que una posible demanda bajo el título 3 se pudiera evitar por medio de un arreglo. Exacto. Y ese tipo de arreglo ha ocurrido en pocas, pero algunos casos, la mayoría están bajo acuerdos de confidencialidad. O sea, no conocemos muchos detalles, pero el que sí conocemos bastante fue cuando la STET Italia, la telecomunicación estatal italiana, después que Fidel Castro le había quitado la inversión a Grupo Domo, 350 millones, y se la había vendido, mercadeado a STET, y STET se asesoró bien y no quiso entrar en esa inversión que involucraba los circuitos telefónicos de la ciudad de La Habana sin previamente obtener el consentimiento del legítimo dueño, la ITT. Exacto. Y ahí fue más bien bajo la amenaza del título 4, la revocación de visas, ya que el título 3 no se contemplaba que se iba a suspender. En ese caso, STET pagó a ITT 25 millones por 10 años de uso, de 97 al 2007, y en el 2007, el presidente supuestamente lo renovó por otro periodo similar y otro pago similar. O sea, y eso es lo que aspiramos nosotros que ocurra con el 3 y el 4. Y el 3 y el 4. Y esta administración se ha comprometido a ejecutar el 4 plenamente también, que es muy importante. ¿Realmente hay, digamos, capacidad política en este momento en la administración actual de Estados Unidos para implementar el título 3, en tu opinión, digamos, más profunda del conocimiento? Yo creo, además que esto ocurrió durante el paro del gobierno, quizás por eso también explica lo de los 45 días. Los 45 días. Y es posible, como Luz preguntaba, que haya otra suspensión de otros 45 días a mediados de marzo, porque los 45 días empiezan el primero de febrero, y es posible que haya otra. Ahora, siempre la idea es darle la oportunidad a los traficantes de ponerse de acuerdo con los dueños. Y para unas compañías grandes como esta, 45 días no es nada. Además, Luz, no sé si tienes alguna pregunta, porque quería dar una opinión. No, ya, ya, desde aquí todas las dudas han quedado aclaradas. Porque es que esto, esto que muchas veces el gobierno cubano lo pone como algo que va contra la independencia de Cuba, yo saqué algunas notas, ni las voy a leer, del periódico Grama, como hablan de la extraterritorialidad y cómo quieren ahogar al pueblo cubano, esto es algo muy normal. Normal. O sea, esto es algo, si hay una propiedad de un dueño que lo trabajó, lo invirtió, lo fabricó, y viene un gobierno totalitario y se lo expropia, y no hay derecho a venir a explotar eso porque hay un gobierno dictatorial ahí que te da el chance de hacerlo. O sea, esto es algo... El propio régimen cubano, cuando ellos dicen expropiaron, pero claro, lo expropiaron sin compensación. Ese, ahí está. Cualquier gobierno tiene el derecho de expropiar. Confiscaron, confiscaron. En Cuba y en los países de ley civil, la confiscación se asocia con lo que aquí se llama el forfeiture. O sea, cuando hay actividad criminal con todo un narcotraficante, que el gobierno le ocupa sus yates o su mansión, eso en Cuba es confiscación. Lo nuestro fue expropiación, pero sin compensación, lo cual no es válido legalmente. Por ejemplo, y es un ejemplo que los cubanos conocen muy bien, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha estado expropiando muchas empresas, medios, etc., pero los indemniza. Si lo indemniza... Le ha comprado, en otras palabras, le ha comprado el negocio. Y Cuba pudiera haber, por relativamente poco en esa época, por un bono, etc., pudiera haber compensado. Sí hubo compensación en algunos pequeños casos. Hecho por el gobierno cubano. Por el gobierno cubano. En algunos casos de propiedades, o sea, no centrales azucareros, propiedades más pequeñas, colonias, fincas de ganado, en muy pocos casos. El problema fue que en esa época también había un estado de terror, los pelotones de fusilamiento. Entonces, mucha gente se fue de Cuba en esa época porque sus amigos, sus parientes estaban fusilados en la cabaña. Y entonces, claro, Cuba invoca lo que ellos llaman, o sea, cínicamente, la ley del abandono. Sí, sí. Bueno, lo hizo también Nicolás Maduro en Venezuela. Gente que tenían apartamentos se fueron, no los usan y se los quitó. O sea, eso es similar a cuando el Gestapo, a punta de metralleta, le compró los negocios a los dueños judíos en la ínfama Kristallnacht, en Alemania nazi. O sea, fueron, y Alemania democrática reversó eso. O sea, eso son ventas o abandonamientos forzosos. Forzados. No voluntarios. Si en este momento se aplicara el título 3 de la ley Hans Burton, ¿es mucho más efectivo para evitar que empresas, nuevas empresas inviertan en Cuba, o es más efectivo por las demandas que hay que hacer en Estados Unidos que están pendientes? Bueno, en los Estados Unidos todavía no hay demandas porque el título 3 nunca ha entrado en Cuba. Suponiendo que entra... Sí, suponiendo... No hay muchos que puedan demandar... No habrían miles como la gente que... No, esto va a agobiar, a atorar las cortes americanas. No es cierto. Habrá cuando más decenas. Porque recuérdate que además de tener que ser el dueño, tener un traficante en la jurisdicción norteamericana, etc., es costoso. Es costoso. Tienes que tener los recursos o las conexiones para contratar un abogado contra resultados. Y estos pleitos van a ser largos, no suelen ser cortos. Son empresas grandes con abogados importantes. Sería mucho más efectivo para frenar a los que estén pensando invertir dentro de Cuba. Exacto. El mensaje que se manda oficialmente es que el jueguito se ha terminado, que no se puede con impunidad invertir en propiedades robadas de sus dueños solo porque hay una doctrina en las cortes americanas que no juzga los actos de Cuba, etc. Pero esto le había dado una luz verde a este trafiqueo. Esto empezará a reversar ese proceso y le dará la oportunidad de llegar a un acuerdo entre traficante y dueño. Claro, esto elevará el costo de la inversión en Cuba. Empresas racionales preferirían invertir en República Dominicana o en Jamaica donde solo hay que pagar una vez, no dos veces, al gobierno y al dueño. Y no hay peligro de meterse en problemas de demanda, etc. No hay una nube sobre el título, sobre la operación de esa empresa en Cuba. De todas maneras, el conteo regresivo para la implementación o no del título 3 de la ley en Sepúlton están dando. Están dando. Estamos llegando al final. Te voy a invitar, te voy a invitar para un programa cuando se vuelva a prorrogar o se aplique. Seguro. El equipo que el presidente Trump ha designado para Latinoamérica y para Cuba, que Mauricio Claver Carone, John Bolton, Mike Pompeo, Timothy Zúñiga Brown, el representante del Estado, es un equipo que nunca hemos tenido, un equipo tan capacitado, tan compenetrado con nuestro tema y tan receptivo a nosotros. O sea, esto es importante y vamos a ver los resultados. El ambiente político que hay en Estados Unidos con respecto a América Latina, vemos las presiones contra Venezuela, contra Nicaragua, la actitud protagonista de Estados Unidos. ¿Tú crees que es el momento, desde 1996 hasta la fecha, el momento quizás más posible para que se aplique el título 3? De acuerdo. También tenemos la emergencia de gobiernos anticomunistas en Brasil y en Argentina, dos países de los más importantes en Latinoamérica. Eso es nuevo. En Colombia también, o sea, un aliado de los Estados Unidos. Exacto. Bueno, Chile. Chile, exacto. Las estrellas se están alineando. Alineando, los planetas se alinean. Se están alineando. Muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Y bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias. A Luz Escobar en La Habana, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro aquí en las noticias como son. Hasta la próxima. Bien. Bien. . Bien. Gracias por ver el video.